Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en el 6 Cansoya de Inalza Sancón y estoy con tres personas, hoy somos muchos aquí, un habitual, que voy a dejar para el final, una persona que hablé con ella hace unos días y por eso está aquí, que se llama Patricia López y que es de la empresa Socios Inversores, pero casi mejor eso lo contáis a los socios. Y tú, que también tuve la suerte de hablar contigo el viernes o el jueves, que así nos conocimos, que es Sergio Barcáltel y que además de estar dentro de Socios Inversores, ambos estáis en otra empresa y tú eres el CEO, yo es que soy un cotilla, tú eres el CEO según pone en LinkedIn y en préstamo.com, un spin-off del anterior, ¿verdad? Eso sí, ahora te cuento, pero bueno, somos un grupo de empresas y por eso estamos con los puestos duplicados, pero formamos parte del mismo grupo. Todo eso nos lo van a contar porque a mí Gabriel fue el que me llamó y me dijo, oye, tienes que hablar con ellos, ¿verdad que sí? Sí. Gabriel López, director de la GAFI Inverdiz. Correcto, yo creo que es muy interesante escucharles porque son, es otra forma de invertir, de invertir en nuevas empresas, que evidentemente tienen un poco más de riesgo, pero el reto no puede ser superior. Bueno, yo lo que voy a hacer primero es que he forzado a la batería que se sentara. Luna, Lunita, ¿por qué no haces tu función? Ven y darles los regalos que les hemos traído. Esto es un momento Holiday Golf, esto está patrocinado por Holiday Golf y os hemos traído dos pequeños regalos. Anda. Este para ti, que es de Ophelia T, y este para ti, que es de aquí, que bueno, y cuando queráis empezáis a jugar al golf. En todo eso os haremos bolas, os haremos, ¿verdad? Lo apuntamos, lo apuntamos en la lista. ¿Ves? A que ahora ya estás más contenta. Ahora ya estoy súper contenta. Hola, ya estoy. Ophelia T es una marca de Holiday Golf buenísima, de fabricación española, se hace, bueno, en Jerez de la Frontera, y una calidad extraordinaria y fabricada en España. Y bueno, ese es el mayor fabricante del mundo, de gorras deportivas y específicamente es de golf. Junto con Brightstone, que tú tienes una de Brightstone. Correcto, sí, sí. Muy chula, con esta ya tengo que empezar a jugar. Bueno, lleva alguna marca más, igual que la que llevo yo y tal, pero bueno, esto es normal, tienes que hacer una publicidad. Sí, sí, encantado. Bueno, pues contadlo a lo que habéis venido, a hablar de empresa, contigo tienen que hablar también de arte, que yo he estado oyendo ahí una conversación. Tenemos tres partes y media por delante. Ir contando. Muy bien, bueno, pues venimos... Alto, que por cierto tenemos problemas de micros. Sí, perdón. Venimos de la empresa Sego Finance, es nuestra empresa matriz, pero luego trabajamos a través de dos plataformas web. Una es Socios Inversores y la otra es Emprestamo.com, que son las dos que tú mencionabas. Nosotros venimos de hacer crowdfunding para empresas, esto es, unimos empresas que necesitan financiación con inversores privados. Y lo hacemos a través de dos productos. En SociosInversores.com lo que hacemos es lo que ahora se llama Equity Crowdfunding. ¿Qué es esto del Equity Crowdfunding? Para el que no esté muy familiarizado, consiste en unir empresas, normalmente startups, proyectos tecnológicos que necesitan financiación, con inversores privados. Y el inversor, a cambio de su aportación, recibe un porcentaje del capital social, del Equity. Es decir, vas a ser socio o accionista de la compañía. Claro. En esta línea estamos regulados por CNMV, con otra licencia, pero al igual que vosotros. Sí. Y es una inversión, pues bueno, como decías, que puede tener unos retornos muy elevados, pero que tiene un riesgo también muy elevado, ¿no? Porque estás invirtiendo en una startup, que es una empresa de reciente constitución, con uno, dos, tres años de vida. Y oye, si sale bien, pues puedes multiplicar tu inversión. Pues hay casos de por 10, por 20, por 30, pero también es normal que en muchas de ellas pierdas tu inversión. Entonces aquí se recomienda diversificar al máximo tus inversiones. A partir de 500 euros, si no lo he visto mal, ¿no? Eso es. Permitimos a los inversores hacer aportaciones desde 500 euros y, bueno, de ahí en adelante las rondas suelen estar entre 150.000 y 300.000 euros más o menos, dependiendo del proyecto. Es un premio en el Senado 2012. ¿Por qué? Yo es que me he quedado con la duda de saber por qué. Sí. Si el Senado da premios. Por eso, pínchate bien eso, que si no nos quedamos rinito. Esto fue, pues eso, en 2012, como dices, fue un poco el pistoletazo de salida casi de la empresa. Esa es la mejor empresa de Internet, un poco a la idea más novedosa de aquel año. Y sí que es verdad que nos ayudó mucho en los comienzos, porque trabajando en un mundo de inversión, por aquel entonces no estábamos regulados. Y sí que nos permitió, pues bueno, tener un poco confianza de cara a los inversores, por un premio en el Senado. Sí, sí. A mí me han sorprendido esos temas. Sí. Y bueno, se cuenta la inversión en riesgo que tenemos en Socios Inversores. Y hace dos años lanzamos al mercado en préstamo.com, un poco para poder diversificar la cartera de inversión. Como decíamos, en Equity el riesgo es muy elevado. Y en en préstamo lo que hacemos es un crowd factoring, que se llama. Esto es el factoring, adelanto de facturas de toda la vida que han hecho bancas y financieras. Lo que pasa es que en vez de dar el dinero nosotros como una financiera, juntamos a varios inversores, de los que ya teníamos en la red, y son ellos quienes aportan la financiación de la empresa que necesita este adelanto. De esta manera el inversor puede tener operaciones a 30, 60, 90 días. Estamos ofreciendo tipos de interés que van desde el 4,5% al 11% anual. Me has visto, yo he hecho una prueba incluso, como veis, yo me lo encargo ya. Y llegaba más allá, llegaba hasta 180 días incluso, si no he visto mal. Sí, ya por un poco también por lo que nos demandan los inversores, hasta 120 días solemos llegar a las operaciones. Y el tipo de interés es entre el 4,5% y el 11%. Entonces aquí es una operación a muy corto plazo, con un riesgo muy limitado, porque solemos ir a deudores contrastados. Tenemos operaciones que el deudor es Heineken, Corona, H&S, de UBA... Oye, el riesgo siempre hay, ¿no? Pero es difícil que hay un impago. Y compensamos un poquito la inversión en riesgo, con la inversión mucho más segura en el préstamo. Pero a Gabriel le habéis llamado por algo que a él le gusta mucho, ¿verdad? Sí, yo creo que es importante recalcar al que nos está escuchando que están regulados, ¿no? Que está el regulador financiero y que les exige ciertos parámetros para garantizar que la operación es transparente, que siguen ciertos criterios sobre lo que le ofrecen al cliente, sobre la inversión, sobre el aspecto legal. Yo creo que es importante que lo expliquen porque la gente no lo sabe, ¿no? No sabe la importancia de estar regulado porque aquí en España hay mucho intrusismo, como hay mucha gente que te ofrece servicios financieros y al final no estarán autorizados para ello y después pasa lo que pasa, ¿no? Pues sí que es cierto que Patricia se puso en contacto con nosotros porque somos la única EAFI autorizada por la CNMV para prestar servicios de asesoramiento en inversión en arte, ¿no? Entonces el arte... La única, ¿sí? ¿Perdón? La única, sí. Por el momento sí. Aquí en España, en Inglaterra hay varias porque realmente hay mucha experiencia en la inversión en arte en Inglaterra, pero aquí en España sí que somos la única sociedad regulada, autorizada para ello, ¿no? Y el arte siempre ha sido una gran inversión, ¿no? Es más, es mejor inversión en el largo plazo que invertir en los índices de referencia, ¿no? Así que también es una característica nuestra, pero hay arte y arte, ¿no? Y hay que saber dónde invertir y ellos ahora están ofreciendo una plataforma por la cual tú puedes invertir en varias obras de arte y participar en ellas totalmente o yo creo que es mejor que lo expliquen en ellos, pero sí que creo que es una oportunidad. Pero no lo van a hacer ahora, que ya os han marcado, ¿verdad? Estamos fuera de tiempo, así que os parece que sigamos hablando de ello. Y ya tendremos un vinito que siempre se habla mejor y con más alegría. Volvemos ahora, pero síganme los consejos, por favor. Y denle a la campanita y suscríbanse que cada vez somos más, ¿vale? Gracias, volvemos ahora. Y ahora unas imágenes del espacio social Sir Cansoya, que cuenta con diferentes ambientes, acordes a su estado de ánimo. Restaurante, bistró, club, terraza. 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla, muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. Gracias. 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 Si no quiere que le persiga, que corra detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y a Épica Española. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Pues Holiday Golf nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las leyes. Los líderes del mercado siempre dicen en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf. España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. ¿Tú también escuchas coaching golf radio y televisión, verdad? De supuesto. Pepe Carceler, mi amigo Pepe Carceler, escucha coaching golf radio y televisión y además no lo dice de una manera forzada. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. Les he dicho una cosa, suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase a, y también a Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf, y por supuesto a Radio TV Golf. ¡Ay, me caigo! ¡Me caes! ¿Están pensando en jugar un torneo de golf? El mejor organizador de torneos, Green City Golf les va a sorprender con los mejores premios y además es una manera distinta, un nuevo concepto, una manera distinta de un torneo de golf, con los mejores premios además. Visiten la página web de Green City Golf para estar, greencitygolf.es, para estar al día de todos los torneos que van a tener en los próximos meses. Buscan la bola de Tiger para jugar como él, buscan un material único de golf, Bryston Golf se lo va a dar con la maravillosa bola de Tiger, única, única, es una maravilla. Y además en compresiones para cada uno de los tipos de jugadores. Necesitan unos zapatos cómodos para jugar al golf, que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio, porque son zapatos válidos en cualquier sitio, en cualquier ocasión. Eco, sin duda es el mejor zapato para usted, señor, para usted, señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos. Eco, zapatos, los mejores sin duda. Pues aquí estamos en la segunda parte y ya tenemos vino, incluso ya se puede ver vino. Contadme, es que nos hemos quedado a medias, ¿no? Cuidado, que tenéis pillado ahí el libro y hablamos técnicamente deficientes. Estáis con proyectos, estáis con proyectos de arte, estáis con un montón de proyectos encima de la mesa, yo os voy a poner un proyecto encima de la mesa, bueno, no, esto es otra historia. A ver, contadme, no me lo cuente, yo creo que además de cara al inversor es bueno, porque puedes empezar con 500 euros, que tiene sus riesgos. Tú lo has dicho, ¿no? Sí, digamos que lo que permitimos es que cualquier persona pueda invertir en el capital social de startups o de empresas tecnológicas. Tradicionalmente, para poder entrar a través de un Venture Capital o de un fondo de inversión necesitabas importes o volúmenes de inversión muy altos. Esto lo que hacen las plataformas de crowdfunding es poner al alcance de cualquiera el poder acceder a este tipo de proyectos, ¿no? Porque al final una aportación de 500, de 1.000 euros, pues bueno, está prácticamente al alcance de cualquiera. Pero cualquier persona sabe del proyecto y puede tener información a través de la… Sí, de hecho es verdad que comentabas un poco, nosotros al estar regulados por CNMV tenemos que publicar toda la información con la que nosotros hacemos el análisis del proyecto. En este sentido tenemos lo que llamamos una sala de inversión, a modo visual, pues bueno, es como una mesa de negocios en la que sentamos al promotor del proyecto. Y todos los inversores que van accediendo a esa sala, pues se van sentando en la mesa alrededor. Es virtual, ¿no? Es virtual. Y hay una pequeña data room, una pequeña biblioteca en la que están, pues bueno, las cuentas anuales de la empresa, el plan de negocios, las proyecciones financieras que se hacen, el pacto de socios, los contratos que pueda tener la empresa, las escrituras y toda la documentación necesaria para evaluar… Ah, no, ¿no? Para que la pueda evaluar en la… Para que el inversor pueda evaluar su inversión. Pero el análisis de la inversión o de las bondades de la inversión, ¿quién lo…? Nosotros, sí. Nuestro equipo previamente, bueno, nosotros hemos financiado a día de hoy unas 137, 138 proyectos. Seguimos siempre un proceso de análisis que está validado por CNMV. Tenemos una matriz de análisis que tiene unas 150 variables y bueno, principalmente lo que hacemos es evaluar cuatro ejes. Evaluamos lo que es la viabilidad del proyecto, pues bueno, desde la viabilidad del producto, del mercado, la viabilidad económico-financiera de la empresa. Una segunda pata que sería la fiabilidad, la fiabilidad del equipo promotor. Esto quizá es lo más subjetivo, pero bueno, aún así tratamos de ver quién es el equipo que está detrás de la idea, porque bueno, sobre todo en empresas tan jóvenes, la diferencia es quién desarrolla el proyecto, ¿no? Podemos tener dos ideas iguales y que una sea un exitazo y otra se estrelle por la gente que hay detrás. Una tercera pata que es la equidad de la propuesta, es decir, qué estás pidiendo y qué ofreces a cambio al inversor, ¿no? La valoración, porque puedes estar invirtiendo en una empresa muy buena, pero si estás invirtiendo a un precio muy caro, el día que tengas que desinvertir, pues tu retorno va a ser muy pequeño o no va a existir. Entonces, ajustamos esa valoración para que sea equitativa para ambas partes y una cuarta parte que sería la legal, que bueno, pues revisamos un poquito toda la parte de contratos y pactos de socios. Igual, el pacto de socios es importantísimo. Puedes invertir en una empresa muy buena, que vaya muy bien y si el pacto de socios no es bueno, igual no ves un duro, ¿no?, como inversor. Bueno, sí, siempre hay problemas en el largo plazo con los socios, ¿no?, y entonces eso hay que tener un problema. Pero, ¿qué tipo de proyectos habéis financiado y más o menos qué retornos han tenido y un poquito unos ejemplos de las bondades de estas inversiones y cómo lo ves tú de cara al futuro, ¿no? Sí, estamos hablando de la parte de equity, de todo. Hemos financiado proyectos de todo tipo. Es verdad que la tendencia del mercado es cada vez a financiar más proyectos tecnológicos con un componente innovador que permite una gran escalabilidad, pensando en el retorno del inversor. Pero, tradicionalmente, hemos financiado otro tipo de proyectos, desde branjas de animales a franquicias de yogur helado, de todo. Pero es verdad que nuestro foco está, pues, bueno, hemos financiado empresas de biometría facial, de reconocimiento facial a través de la bimetría. Hemos financiado, por ejemplo, una empresa enfocada al biocombustible a partir de las algas, que están pivotando un poquito y están haciendo también cosméticos y fertilizantes a partir de las algas. Esta es muy interesante. De hecho, por ejemplo, hablando de retornos, pues, en esta entramos hace un par de años y a entrar a un grupo japonés multiplicando por cuatro el precio de entrada que nosotros tuvimos. Entonces, bueno, ahí el inversor todavía no ha desinvertido, sigue dentro, pero ya hemos hecho un por cuatro de momento. ¿Y vosotros también participáis en esas inversiones? Nosotros tenemos 27 participadas. Desde hace tres años o así venimos participando en casi todas las empresas a las que pensamos que podemos también aportar algo con nuestra experiencia del mundo de la inversión, del mundo tecnológico, digital. Y estamos también tomando participación junto con los inversores. Y, bueno, un poco proyectos de todo tipo, redes sociales, pues, bueno, por ejemplo, tenemos Maraís, que es una red social de moda. Dentro de nuestro sector, Pintec, pues, tenemos una plataforma de crowdlending, tenemos también una plataforma enfocada a invertir en mujeres de América Central, que están en una situación de pobreza y, bueno, hacen micropréstamos para ayudar a salir de esta situación. Entonces, bueno, la verdad es que no discriminamos por sector y el porfolio es muy variado, muy heterogéneo. Aquí lo difícil es encontrar empresas que necesiten poco capital y con ese poco capital generen recursos muy importantes, ¿no? No es sencillo, pero en la tecnología sucede, ¿no? Sí. De hecho, es uno de los requisitos en nuestro análisis, ¿no? Solemos buscar empresas en las que con nuestra financiación aseguremos al menos 12 meses en un escenario de mínimos, aunque no hubiera ingresos o que la facturación se cae a asegurar esos 12 meses, entendiendo que la cosa va a ir mucho mejor, ¿no? Y podemos tener este salto que tú dices gracias a la tecnología. Y más o menos, ¿cuál es el retorno medio? Si cualquier persona no se escucha y se anima, ¿qué tiene que hacer o qué...? Para invertir es muy sencillo, es simplemente con un DNI y es gratuito. Desde 500 euros puedes coger los tickets que tú quieras. El retorno medio es complicado porque son inversiones a largo plazo, entonces las inversiones que hemos hecho en los últimos 3-4 años todavía no están lo suficientemente maduras. A día de hoy nos sale en un 20%, más o menos, de rentabilidad. Por ejemplo, para diversificar el riesgo, ¿no? No coges una, sino coges 10 o 5. Y de esas 5, pues 2 te salen mal. Pero si inviertes, me imagino que habrá un periodo de maduración, ¿no? De 2 o 3 años, más o menos la media de retorno. Y si te va mal, en 1 o 2, ¿cuánto sería? Más o menos. No, aquí con las estadísticas que jugamos es que puedas pinchar o fallar en un 70% de las inversiones que haces, que puedas tener otro 10-15% que va medio-medio y que el otro 10-15% que va a ir realmente bien te cubra todo lo demás y además te dé unas ganancias importantes. Entonces, en nuestro histórico, un poco lo que te decía, teníamos ahora mismo un 20% de rentabilidad, pero es verdad que todavía hay muchas que están en esa fase de maduración porque entendemos que hasta los 5 o 6 años no vamos a tener la desinversión en la gran mayoría de empresas. Entonces, bueno, esperamos poder subir mucho ese 20%. Sí, bueno, yo creo que está claro que es muy difícil invertir sin riesgo y todavía más porque los tipos de interés están en negativo. Entonces, entre mayor rentabilidad quieras tú obtener, pues tienes que ser paciente y saber aguantar un periodo inicial de pérdidas. Entonces, cualquier inversión más o menos necesita 6 o 7 años para que empiece a ser productiva y hay que ser pacientes. Sí, al final, en el grupo Sego Finance, por eso intentamos buscar una solución también para que nuestros inversores, nosotros tenemos una red de inversores detrás para financiar los proyectos y para que tuvieran un poco la posibilidad de diversificar su cartera. Por eso nació en préstamo también hace dos años, que puedes conseguir una rentabilidad menor, pero en un corto plazo y con operaciones más seguras. Con un riesgo mucho menor. ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Meterse en la página web? Sí, nosotros para invertir en equity en sociosinversores.com, te registras, subes tu DNI, lo validamos y a partir de ahí tienes acceso a las salas de inversión que comentaba o en la envía de empréstamo igual. Subes tu DNI, te lo validamos y puedes verte directamente las facturas, el nombre del cedente, del deudor, el plazo, el tipo de interés asignado. Tienes un wallet, un monedero electrónico que tú puedes cargar mediante transferencia o tarjeta bancaria y desde ahí ya vas eligiendo las operaciones que más te gustan y haces tu aportación en cada una. No, es que... Tecnología, yo lo he visto. Ahora vamos a seguir. Es que es un poco reacio a todos estos temas, ¿verdad? Tienes que entrar, no, joder, mira dónde estás, el YouTube. Eres un youtubero, macho. Tienes que estar. Volvemos ahora y seguimos hablando de más cosas porque yo lo que quiero saber, si os parece bien y lo quiero preguntar es, no solamente el tipo de inversor, sino cuánto le cuesta a un emprendedor. Lo he visto en la página web, ¿eh? Pero... ¿cuánto volumen de negocio habéis movido en términos de millones de euros? Que todavía no lo habéis dicho. Y alguna cosita más que se me ocurra. Volvemos ahora. Y ahora unas imágenes del espacio social Silcán Soya, que cuenta con diferentes ambientes. Acordes a su estado de ánimo. Restaurante, bistró, club, terraza. 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la Plaza de Castilla. Muy versátiles y que merece la pena que conozcan. Se los dejo aquí. ¡Gracias! 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 También de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de arte Nogal. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf, Ajit. No hit, Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. ¡Suscríbete! ¡Te vas a divertir! Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 ¡Contáctenos! ¡Síguenos en redes sociales! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching on Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Centuri 21 Antilla Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Qué les voy a contar yo del Dublin House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa. Y usted, cuando visite Guadalajara, también. DublinGuada.es, en su página web. Tienen un maravilloso pub irlandés, donde va a tener una cocina genial. Va a tener un menú del día espectacular. Va a tener una carta única. Va a tener un gin tonic. De esos especiales y maravillosos, les recomiendo Dublin House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto, dublinguada.es. Están buscando una propiedad aquí, en La Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Centuri 21, y específicamente Centuri 21 Antilla, con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri, acabo en Y, 21, con números, punto es, barra agencias, barra antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching on Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf. Y, por supuesto, a... ¡Ay, pica española! ¡Ah, ahí lo tenemos! ¡Suscríbete! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. y, sin duda, Glen Muir, Glen Muir 1891, es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glen Muir es, sin duda, la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. En hombre y en mujer, y también para niños. Aquí estamos de vuelta. ¡Qué bueno estaba todo, ¿verdad? Sí, muy rico, muy rico. ¡Delicioso! Unas cosas noticias, es una maravilla. Y, además, nos patrocinan, o sea, que no entiendo así nada. Somos unos iluminados. Yo lo que quería era iluminarme en el tema de socios inversores, en préstamo, para que me des una... Yo he preguntado primero, ¿eh? Mira, mira, más. Tenemos más comida. Bueno, no. Y, pues ya te pido un vino, de paso, ya gastamos. Y a mí me ha sorprendido... Primero, las páginas web están muy bien construidas. Tenéis premios sobre ello. Gracias. Está muy bien hecho todo, la pasarela de pagos. Yo, personalmente, hubiera puesto no abajo que todos los entorchados de Virgadier que tenéis. Había una canción sobre eso muy antigua. Lo hubiera puesto arriba, porque realmente ahí está el kit, ¿no? La CMV, el limón... Lemon... Lemon Whey. Lemon Whey, etc. Y el detalle está muy bien. Yo he empollado en muy poco tiempo, que yo te llamé en menos de 15 minutos. Sí, sí. He empollado todo lo que he estado contando aquí. Lo he vuelto a ver. Sí, sí, sí. Y entonces, ¿qué volumen de negocio estáis moviendo? Porque en 136 proyectos, decías... 138. 138 proyectos, que tú corregías efectivamente. ¿Qué volumen de negocio tenéis? Estabais comentando, el vino ayuda mucho, que tenéis mucho inversor muy joven. Que yo creo que eso es muy importante. Y además estáis... Bueno, contadlo, vosotros lo que sabéis. Es que yo quería transmitir todo lo que he aprendido con ellos ahora mismo, ¿verdad? Gabriel, que nos han contado algo realmente interesante. Sí, sí, sí. Sí, 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 os contamos y de todas formas cualquier cosa me interrumpen y no vais a venir más, si os dejáis. Sí, encantados, la verdad. Yo ya paso al modo patata y todo vuestro. Perfecto. Pues, bueno, en la parte de socios inversores hemos hecho 138 proyectos, que decía Patricia, hemos hecho unos cerca de 35 millones de euros para estos proyectos. Y en la parte de factoring es una línea nueva, pero bueno, llevamos ya cerca de 200 operaciones con 6 millones de euros. Esta es una línea muy recurrente, que es verdad que en volumen, en progresión, probablemente el año que viene podamos mover 10 millones y el siguiente 20, porque rotas el dinero cada 30, 60, 90 días. La progresión es de un crecimiento mayor y en la de equity llevamos 35 millones y ahí somos líderes en España en volumen con diferencia. Sí, sí, claro, lo más extraña, ¿eh? Y la segunda que me preguntabas, el tipo de inversor, el tipo de inversor es muy variado. En la parte de equity hay mucha gente que quizás se lo toma más como hobby casi, invertir en startups, en sectores que pueden conocer y aportar conocimiento, una cartera de clientes. Pero bueno, el perfil medio es, en esta línea quizás es un ingeniero, directivo, puesto alto en una multinacional, en una pyme grande. Y en la línea de factoring sí que el perfil es súper diversificado. Aquí tenemos desde ahorradores que podían tener el dinero en depósitos, bonos del Estado, inversores de bolsa de toda la vida. O nos llama la atención, por ejemplo, que tenemos mucha gente joven que nos utiliza un poco como producto de ahorro. Cuenta de ahorros, sí. Y mete a lo mejor todos los meses 100, 200 euros lo que puede ir ahorrando y ve que en el banco le están dando un 0, 0,1 en el mejor de los casos en tu cuenta de ahorro. Y aquí en el préstamo pues le estamos ofreciendo un 4,5 hasta un 10, 11% anual que le va generando esa rentabilidad por su ahorro. Entonces, es interesante y nos aprendió un poco esta parte del público joven. Sí, al final el ticket mínimo que puedes invertir es de 50, 100 euros. Entonces hay mucha gente… 50, 100 euros, qué maravilla. Sí, hay mucha gente, sobre todo gente joven que lo utiliza… Te voy a poner a mi hija al que empiece a invertir la paga. Mira, como cuenta de ahorro es muy fácil. También tienes la posibilidad de invertir tú manualmente en las operaciones que te interesan o hacerlo de manera automática poniendo unos parámetros de interés. Y directamente tenemos un sistema que va moviendo tu dinero en el wallet, que es tu perfil de usuario que tienes dentro de la página web. Entonces, por eso tenemos tan… ¿Pero qué riesgo hay en este tipo de operación? Es lo que comentábamos antes, que tenemos tres tipos de operaciones. Una operación, un tipo que está asegurada mediante un seguro de riesgo. ¿De crédito? De crédito, que te asegura la parte del capital invertido. ¿El principal estaría en riesgo del interés? ¿Al 80% aproximadamente? Al 90. Al 90, mucho mejor. Sí, bueno, luego tenemos operaciones más aseguradas, pero que realmente lo que hacemos es un análisis bastante exhaustivo de la parte deudora y, bueno, en riesgo es bastante difícil. En las operaciones, ahora estamos hablando del factoring, en las operaciones que sacamos sin seguro, digamos que somos mucho más exigentes que el seguro todavía. Tenemos un análisis interno y tenemos una herramienta de análisis externo que subcontratamos y nos da el scoring del deudor. Si, por ejemplo, el seguro nos coge operaciones que van desde el 5, en el scoring del deudor, de 1 a 9, en una escala, nosotros los sacamos 7, 8 y 9 cuando sacamos sin seguro. Entonces, en este sentido, somos mucho más estrictos que la propia aseguradora. Y luego trabajamos con operaciones de administración pública que no se pueden asegurar porque la administración pública no puede impagar por ley. Aquí digamos que el riesgo es cuándo me va a pagar, ¿no? Se te puede demorar en el tiempo. Hasta más de un año, pues. Claro, es un problema. Es un problema. Si he trabajado con la administración es un problema, ¿eh? Aquí solemos hacer también nuestro análisis propio de ver cómo paga esa administración en concreto, para que no se nos vayan a esos plazos. Y jugamos con un interés de mora. Hay ocasiones que se nos ha ido la operación un mes, pero para los inversores, bienvenido, ¿no? Si paga dentro de un mes, el tipo de mora lo estamos haciendo al doble. Entonces, si tu interés era un día que era la administración pública, ese mes lo llevas al 20, encima. Claro. Entonces, bueno, eso te compensa un poquito ese riesgo. Bueno, yo creo que es importante recalcar que invertir, ¿no? Sin riesgo no existe ahora en Europa, puesto que tienes tú que poner el dinero. Invertir sin riesgo en Estados Unidos a 10 años, que es el bono americano, que ha fluctuado mucho, pero ahora más o menos está a 1,80. El 30 años está en 2,20. Y el corto plazo está a 2,20, ¿no? Eso es sin riesgo. Y en Estados Unidos si tienes el riesgo de la divisa. Pero si tú tienes una cartera muy bien diversificada y reduces al mínimo el riesgo, que lo que me dedico yo, pues puedes conseguir un 6% de media, pues eso, a partir del quinto o sexto año. Si lo consigues, sí que al principio hay un poco de riesgo, pero eso es más o menos el baremo, ¿no? Tener unos retornos del 6, 7% en el medio y largo plazo de tus inversiones, pues es muy factible. Entonces, que te estén ofreciendo una rentabilidad entre el 4 y el 10% con un riesgo, porque lo ha dicho del 10%, ¿no? Porque en unos casos te garantizan el 90%, ¿no? No está mal, ¿no? Lo lógico es que si estás asumiendo un riesgo al 10%, pues que te den un 10% de rentabilidad, ¿no? En las aseguradas cubrimos el 100% del principal, porque nosotros adelantamos el 90% de la factura y el seguro nos cubre el 90% de la factura. Pero he dicho que no hay riesgo. Es el 100%. En las aseguradas están cubiertas por un seguro de crédito. El riesgo aquí, ¿cuál sería? Te cuento la letra pequeña. Que nos cuelen una factura falsa, por ejemplo, que no la cubre el seguro de crédito. Así entra nuestra parte del trabajo. Nosotros comprobamos que la factura es verdadera, con deudor. Sí, yo he pasado por ello. Esa es la letra pequeña de la parte del seguro. Las operaciones que van sin seguro van a riesgo. Lo que pasa es que somos mucho más estrictos en el deudor. ¿Puedes escoger el tipo de cliente y el tipo de factura al cual tú puedes aportar? Me he dicho que no es lo mismo asegurar una operación con una multinacional que con una empresa local. ¿Puedes escogerlo? No puedes escogerlo. Eso es. Al inversor le damos dos maneras de invertir. Una manual 100%. Nosotros publicamos, como hemos dicho, todos los datos del cedente, deudor. El inversor ve la factura, si le gusta, invierte. Y tenemos un segundo mecanismo, que es una inversión automática, en la que el inversor nos dice una serie de requisitos en función del scoring del deudor, en función del plazo de vencimiento. Por ejemplo, yo solo quiero invertir en facturas que tengan máximo 120 días o 90 días de plazo y en función del tipo de interés. Por ejemplo, solo quiero invertir en facturas que tengan por encima del 6% de interés anual. Entonces, con estos requisitos, el sistema, con el dinero que tiene en su perfil, invierte automáticamente por él. Entonces, dependiendo de lo que haya de inversor, puede elegir si invertir manualmente o si invertir de modo automático. Gabriel, que nos ha marcado, lo habéis visto, ahora que no nos oyen ellos dos, ¿qué te parece si hablamos así después, si nos parece bueno y adecuado para que nuestra audiencia invierta en ellos? A mí me vale, ahora que no nos oyen. Yo creo que es muy interesante, creo que merece la pena, sobre todo porque puedes invertir en pequeñas cantidades. En realidad está garantizado tu principal. Si tú invertes 100, vas a recuperar 100. Pero a esos 100, en un mundo en que no hay inversiones sin riesgo, porque siempre tienes que asumir ciertos riesgos. Si quieres una rentabilidad hoy en día, el riesgo que estás asumiendo aquí es muy pequeñito. Muy pequeño. Y entonces, bueno, pues que te den un 4% está muy bien, que te den un 6% pues es perfecto, porque es un poco la rentabilidad media que puedes esperar asumiendo riesgo. Se han ganado en finanzas al golf diamante. Por cierto, lo acabamos de inventar. Ahora volvemos. ¿Están buscando mesas y sillas para su casa? ¿Para su negocio? ¿Para su despacho? Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España, mesascillas.es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. ¿Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les visibilicen Internet, que les viralicen Internet? Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de Arte Nogal de Río Cerezo, de Green City, de la fábrica de mesas y sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Recuerda, Coaching o Radio y Televisión, Televisión Golf, Radio TV Golf y no olvidéis, científica española. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Escuchas y ves. Coaching Golf, Radio y Televisión. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesassillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos, síguenos en redes sociales. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf, Radio y Televisión. Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riocerezogolf.com Escuchas y ves. Coaching Golf, Radio y Televisión. Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel, sin duda. CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organiza unos torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es ya con sus 120 torneos al año. Les va a encantar. ¿Quieren jugar en Burgos a 5 minutos de la Catedral de Burgos? En el centro de Burgos, en uno de los mejores sitios, sin duda, de Castilla y León. Pues, Golf Río Cerezo. RíoCerezogolf.com Les va a sorprender. Sé del trigésimo, trigésimo primer campeonato de la PGA española. Pero es un campo para todos, para todos los niveles. Además, con un hoyo de 19, espectacular. Visitenlo. Visiten Golf Río Cerezo y visiten su página web, ríocerezogolf.com Aquí estamos de vuelta. Nos han puesto un solomillo, lo han visto. ¡Qué cosa! Sir Cansoya es espectacular. Lo que no sé es por qué se llama seda y soja, ¿no? Que al fin y al cabo es la traducción. Tenemos que traer a Cipri un día, ¿verdad? Que nos lo cuente por algún motivo. Siempre tiene un motivo. Oye, siempre hay un motivo y... Pero no sé, vosotros, una pasada de pagos, todo eso. Luego hacéis con el dinero cosas, tal. O hay mucha seguridad, aquel que llega a una página web, lo tiene todo completamente controlado. Sí, bueno, me alegro que me hagas esta pregunta porque es verdad que siempre es la primera duda que tiene cualquier inversor con nosotros. Nosotros no tocamos el dinero. Trabajamos con Lemonway, es una pasarela de pagos, regulada en Banco de España. Y cada inversor tiene una subcuenta abierta en Banco Sabadell. Con lo cual, cuando hace su aportación, él mismo va a ser el beneficiario y va a ver que va a una cuenta de Banco Sabadell en España. Y nosotros no podemos tocar ese dinero. El dinero va de la cuenta del banco, del inversor, a su cuenta virtual, a su wallet. Y desde ahí va directamente a los wallet de las empresas que nosotros financiamos. Pero yo no puedo coger mañana el dinero que tú has ido a hacer cosillas con él. Mejor dicho que el único riesgo es que quiebre el Sabadell. Sí, yo iba a preguntar eso. ¿Qué pasas del Sabadell? Pero si quiebra... Estaríamos acogidos a los 100.000 euros garantizados. 100.000 euros, entonces eso, tienes que el límite de 100.000 euros y eres muy conservador. Y si no, pues bueno, ya es como si tienes X dinero en cualquier otro banco nacional que tienes el mismo riesgo. Los grandes inversores que no son de 500 o 1.000, que invierten muchos millones, también están en esa cuenta de wallet y la pasarela de pagos exactamente igual. Sí, tenemos inversores que han empezado probando. Yo no voy a trabajar con vosotros, pero el Sabadell no me gusta. Fíjate lo que te voy a decir. Os va a sorprender esto, ¿eh? Tendremos que mirar para... Me estaría aquí a ver el Sabadell. Sabadell Empresa, Sabadell Particular y Sabadell... Pero antes de los cambios, antes del Atlántico o última vez. No, no. Muy cerca. El Atlántico era otra historia. Estoy hablando de seis años acá. Ha mejorado, ¿eh? Un cisco en algunas sucursales de Madrid terriblemente importantes que no se podía hablar con nadie en determinados momentos. Por eso no quiero... Yo creo que eso es lo interesante de todas estas nuevas plataformas porque están reemplazando lo que es la estructura... El funcionario, entre comillas, en Colombia. ...tradicional de los mercados financieros. Antes, si tú tenías un negocio y te querías financiar, pues estaba el banco que era el único capacitado a tomar prestado del Banco Central y te prestaba a ti y se cogía un margen, ¿no? Gracias, Jerry. Vamos a explotar. Gracias. ¡Qué maravilla! Sí, ¿no? Vale, es light. Lo han oído y lo ha dicho ellos. Pero desde la... Sabadell en su momento, en los años 70, 80, era el 400 del mundo, tal, era una cosa espectacular, siempre funcionaba, era el único que tenía sedes del Sabadell o subsidiarias del Sabadell a lo largo de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, de toda Europa. Es que el sector financiero está sufriendo mucho, sobre todo los empleados, pues porque ven que su trabajo está en cuestión. 2.000 personas se han acogido a día de hoy en el ERE del Santander, hoy. Claro, y entonces, claro, ya los bancos no prestan, están muy limitados y todas estas empresas tecnológicas pues son las que están cogiendo cada vez más cuota de mercado, ¿no? Y es normal que un empleado, cuando entres en una sucursal, pues normalmente te tratan bastante mal, ¿no? Yo, la verdad es que, señores, tienen una plataforma buenísima, el sistema está muy bien, pero yo no voy a invertir con ellos porque el Sabadell no me gusta, pero cuando lo cambiéis, vamos a ir. Que no, que es una broma. Me parece una muy buena manera de hacer las cosas. Ahí sí que no intervienen funcionarios, lo que estaba diciendo muy inteligente Gabriel. Sí. Y es una solución que, incluso si no te gusta el banco, como es mi caso, sin tener ningún tipo de relación con el banco, vas a tener la posibilidad de salir adelante con él y además tener una rentabilidad buenísima. Eso es, tú no vas a tener que hablar con el banco, simplemente utilizamos la pasada de pagos de... No te lo esperabas, todo tiene una conclusión. Sí, sí, y simplemente el banco es el depositario de los fondos, pero no hay ningún contacto con él. Es lo que deben hacer. Están para eso, nada más. No para... Personalmente creo que no están para ofrecer productos de inversión. Tú y yo lo hemos hablado en Petit Comité y también aquí. No son especialistas en el tema de inversión, o por lo menos no deben ser especialistas. Vosotros lo sois, la SEAF lo son, pero los bancos son para lo que son. Sí, bueno, el director de la sucursal tiene un conflicto de interés bastante importante, ¿no? Claro. Porque él está como intermediario, pero está intermediario para ofrecerte los productos financieros clásicos, pero también te vende productos propios del banco de inversión, que en la mayoría de las clases no son las mejores inversiones que hay. No son las mejores, claro. Porque se va a una comisión, ¿no? Entonces hay un conflicto de interés importante. He hecho esto y cortado con un siete en las rodillas y por mencionar algo de golpe a determinados bancos y a determinados directores de sucursales, darme una conclusión. Darme directamente por qué tengo que invertir, que yo ya lo sé, a todas esas personas que están ahí y además que tienen la bendición de Gaby que estamos hablando de uno de los grupos españoles de la inversión. Bajo, es cierto, es uno de los grandes profesionales, están muy buscados, te llaman, estabas hablando con nosotros, estabas hablando con InterEconomía, pero yo tengo la suerte de que eres amigo mío, te vienes aquí y has confiado en mí y en el proyecto. Bueno, yo creo que... Vamos a desbancar InterEconomía en audiencia, pero estás en territorio. Creo que hay varias cosas que hay que tomar en cuenta para concluir. El retorno que tienes, la garantía que tienes, la garantía de que está regulado, que hay una policía financiera, que son líderes en el mercado, que son los primeros en hacerlo, que tienen muchísima experiencia y que es el futuro, que tú no tienes que entrar en una sucursal bancaria para hacer una inversión pequeña, lo puedes hacer desde tu teléfono online y consigues unas rentabilidades francamente, que solo voy a decir una cosa, en 100 años, si inviertes en Estados Unidos, si tienes una inversión y has pasado por las guerras mundiales, etcétera, etcétera, el retorno medio es del 6,6%, invirtiendo diversificadamente y con riesgo. Entonces, que te estén ofreciendo 6%, casi sin riesgo, pues es una excelente inversión. Bueno, yo creo que antes de esto no podía decir nada más. No, yo solo de complemento, pues bueno, creo que hay que diversificar entre todo tipo de productos, tradicional, alternativo, y creo que desde el alternativo ofrecemos una pequeña ventaja, que es que tenemos productos que están descorrelacionados de los mercados, que hay momentos de crisis en los que las bolsas caen, y te va a caer la bolsa, te va a caer los pores que puedas tener, las monedas y demás productos tradicionales, y este es un producto completamente descorrelacionado, con lo cual no iría en esa línea. Y una tercera ventaja, que puedes probar desde 50 a 100 euros, con lo cual puedes probar sin hacerte mucho daño, si te gusta bien, y si no, pues otra cosa. Sí, sí, bueno, yo complementando un poco lo que dicen ellos, animará a todo el mundo que diversifique un poco su cartera de inversión, con inversiones en startups, con la posibilidad de multiplicar sus inversiones, también de hacer unas inversiones con menos riesgo en inversión en facturas, y que se anime la gente, que al final parece algo un mundo muy complicado, y que siempre van a tener un asesoramiento, y van a estar guiados de cómo tienen que hacer las inversiones, y cómo diversificar. Hay una cosa muy interesante, parece ser que hay una estadística de las mayores búsquedas que hay en Internet, en Google, y la mayor búsqueda hoy en día es sobre la posible crisis financiera, ¿no? Sí, sí, bien. Pues parece ser que no vamos a tener crisis, porque los mercados financieros están casi en máximos históricos, no vamos a tener crisis, y la demostración es la de esta semana, que hemos tenido el mercado petróleo bajando, subiendo el precio un 10%, por las posibles repercusiones en la inflación y en el crecimiento mundial, ¿por qué? Porque los mercados están convencidos que el efecto es mínimo, y que vamos a crecer, y que no vamos a tener recesiones, entonces hay que invertir, invertir en productos de poco riesgo, pues es una cosa que francamente vale la pena. Nos vamos, que nos está marcando insistentemente, gracias por haber venido, por cierto. Gracias a ti. Yo he escrito un artículo sobre eso, precisamente sobre lo que ha dicho y más cosas, y nunca lo hago, siempre lo hago después de esto, en soygolfista.com.co, pero es que me ha gustado tanto, a mí, que merece la pena que lo lean, y une el golf y la crisis mundial, mira que es difícil, eso lo he conseguido, me ha costado una semana, pero al final lo he conseguido, me hace la pena que lo lean, gracias por estar aquí, gracias a ti, gracias por estar Sergio, y a ti y te veo siempre, o sea que gracias por estar conmigo, luego te doy un beso y un abrazo, sin pasión, ¿vale? Gracias y espero que vengáis más veces, y cuando queráis. Por supuesto, cuando quieras. Yo creo que tienen buenos productos, tenemos que contarlo más de vez en cuando, ¿te parece? Sí, yo creo que merece la pena. Señoras, señores, gracias por estar ahí, y vamos a comernos, es una pinta, ¿verdad? Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Si no quiere que le persiga, si no quiere que esté detrás de usted, suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión, Deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Parmotor, Ski & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, pumacuatro.com El 4 con número. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riacerezogolf.com Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com teléfono 925-38-3553 WhatsApp más 34 667-70-7842 Contáctenos, síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dicen en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidecol.es o en el teléfono 949-870-170. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.